El partido se produce el saque de centro. El partido ha comenzado. Fernández. El partido puede respirar un poco. Si nada se tuerce, mucho tienen que cambiar las cosas para que no pasen. Tendrían que encajar dos goles. Mira, chicos, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? El árbitro le indica al cuarto árbitro con el dedo índice y corazón. Dos minutitos. Dos minutos y yo creo que está bien, ¿eh? Entre dos y tres habría añadido yo. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Hoy está creando peligro. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún es el que busca el gol. Gol, 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 gol. Una definición perfecta. Gol. Con este gol han metido los mismos que su rival en la eliminatoria, pero necesitan otro más y quieren pasar esta ronda. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Quedan cuatro minutos, Marlo Cañada. Quedan cuatro minutos. Quedan cuatro minutos. Quedan cuatro minutos.